Hola mis cariños y bienvenidos a un video más Para los que no me conocen, yo soy Karia Ru Este es mi canal de YouTube y este es mi árbol de Navidad Bueno, este es mi árbol casi hecho Porque ya llegamos a esa temporada En que armamos el arbolito, compramos chocolate Y compramos muchos regalos Así que yo en este video te traigo un breve recuento De lo que te puede costar la Navidad en este país En el año 2022 En medio de toda esta crisis que estamos viviendo Así que dale para la cocina y agarra Tu cafecito, tu galletita y tu palomita Porque esto va a ser bueno Caribellos, y voy ahora a una tienda Para comprar lo que le falta Al árbol de Navidad Generalmente, bueno, pues hay tantos Diseños de árboles, con tantos colores Tantos adornos Tantas cosas caribellos Y pues nada, este año decidí Hacer el árbol azul y plateado Entonces Me parece que le queda bien Como vieron en la presentación de este video Algo como blanco, porque No lo tengo todavía, y como tengo un perrito En la casa, no he puesto todavía Todos los adornos que lleva Porque quería ver la reacción de mi perro Antes de Ponerle todos los adornos O sea, con el árbol puesto Lo dejé Pues En la casa Sin adornos ni nada Dejé al perro solo Y pues nada No hizo nada Hasta ahora no ha hecho nada Gracias por los consejos de ustedes Bueno, pues lo que me siguen en Instagram Ya han visto mis historias Con el perrito Y con los adornos de Navidad De la casa Y pues aquí abajo Te dejo mi Instagram Por si acaso todavía no me sigues Pues aquí te lo dejo Aquí abajo te lo dejo Para que me sigas Porque yo soy la única Que te lo cuenta Todo Pero Y bueno Caribe Yo quiero empezar por decirles Y por hablarles un poquito Sobre la ropa de la Navidad La ropa que se usa ese día Que a diferencia de nosotros en Cuba Que en Cuba nosotros usamos Como vestidos de noche Ropa un poco más elegante El día de la Navidad Aquí no es así Nada que ver Nada de glamour Nada de eso Aquí se usan pijamas Porque es un momento Para estar con la familia Abrir muchos regalos Entonces Ese día El día 25 O sea El día 24 En vísperas de la Navidad Se espera O sea La noche de la Navidad Se espera El 25 Y algunas familias Abren los regalos El 25 por la mañana Y otras familias Pues lo abren el 24 Por la noche A las 12 de la noche Entonces Ahí en el árbol Se hace todo Se hacen actividades en la casa Como preparar las casitas Esas de jengibre Muy bonitas Que yo nunca la he hecho Nunca la he comprado Pero venden unas cajas grandísimas Para hacer la casita de jengibre Que es como una galletita de jengibre Y ahí se decora Con cremitas Con punticos de caramelo Y se toma chocolate caliente O sea Que hay bebidas específicas Para la Navidad Para el frío En Miami Que es un eterno verano No tenemos tanto frío Pero bueno La ropa específica De la Navidad Es esa Es pijama Es ropa de invierno Y yo bueno Pues estoy vestida Un poquito con la Navidad Para hacerles este video Así que Ya estamos llegando A la primera tienda que vamos Que es Home Depot Para que vean Todos los adornos de Navidad Que hay Porque aquí Esto realmente Es un verdadero negocio Y bueno Pues van a ver Todas las cosas que hay Y los precios Que es lo más importante Que tiene este video Porque caribellos Hacer una Navidad Cuesta El árbol Que yo tengo Costó Como 60 dólares 80 Es un árbol Enorme Ese es el árbol Que pues se deja De Navidad en Navidad Y pues nada Y la primera Navidad Mía fue El año pasado Básicamente Navidad real Real Vivida Vivida Porque aquí Yo nunca había vivido Una Navidad Hasta que decidí Vivir más intensamente Y celebrar Las fiestas Que me gustan Así que Deseo que tú Que me estás viendo Haga lo mismo Ya sea pues Con un árbol grande O con un árbol pequeñito Como tú lo puedas poner Lo importante Es que lo vivas en familia Y que seas muy feliz Ya llegamos aquí A The Home Depot Que por cierto Están contratando Por si quieren trabajar Ahí Un Publicitario De contratación Y en esta tienda Puedes encontrar De todo En cuanto a adornos Y a cosas para la casa Jardinería Y allá Como pueden ver Hay una carpa Que es de árboles De Navidad Así que Primero que nada Vámonos por allá Caribello Miren que bonito Está este lugar Aquí Vamos a ver Cuánto valen Los árboles Natural Ay que bonito Que bonito Caribello Miren como hay Árboles naturales Aquí A ver Esa es la medida Que tiene Cinco pies 54 dólares No son tan caros Verdad Para ser natural Debería de oler A pino Me huelen todos Como a madera Pero a pino Así Bueno sí Pino Pino Cuando se les trujan Las hojitas Tiene un perfume Bien rico Guau Mira son esos De ahí Esos son altos 109 dólares Y aquí tenemos Los muñecos Que van en los jardines Estos valen 99 129 129 179 Estos son grandes Van pues En el patio En los jardines De afuera de la casa Miren esa guirnalda Que bonita Las velas Hay muchas cosas acá Esta es la base Para sujetar el pino Porque también Tienes que comprar Esa base No es solamente El pino O sea Tienes que comprar Esto con la mata En sí O si no Puedes comprar Aquella de allá Está muy linda La decoración Esta parte Está muy linda Y para acá Tenemos un pino Natural armado Así que ahora Vamos a entrar A lo que es la tienda A buscar A lo que yo Vine Así que Ven Acompáñame Vinimos por el estilo O sea Por unas luces Para agregarle al árbol Y vinimos también Por una guirnalda Miren Aquellos árboles Que están allá Son los árboles Que bueno Son No son naturales Miren los precios Con las luces Incluidas Vienen Miren los precios 399 Ese árbol ¿Cómo va a ser Si el que tenemos Nosotros es así? No puede ser Tan caro Cristo bendito 499 Aquel Que va Siento que es demasiado Dinero Yo me acuerdo Que el año pasado Cuando yo compré El mío No costó Ese Esa cantidad De dinero O sea Ahora como que Todo ha subido Me parece que El mío O sea Es como de este tamaño Es de mejor calidad Que este Y costó Más barato Claro No fue en esta tienda Y resulta que Grabándoles este video Me encontré A uno de ustedes Muchísimas gracias Siempre que los encuentro Por saludarme Porque como siempre Les digo Ustedes me conocen A mí Pero yo no A ustedes Así que Muchas gracias A ustedes Siempre por estos Momentos Tan agradables Y un adorno De esto Vale como 60 dólares Aquí está Para que Lo pruebes Evidentemente Pues no funciona Bueno Parece que son Esas luces Nada más Esto Todo lo que hace Solo esas luces Bueno Ok Oh sí Mira Los precios Estos están Allá arriba Aquel vale 299 Y estos Acá También Bueno Así vienen Caribello Vienen en cajas Y tienes que comprarlos Miren Estos ángeles Ay Estos ángeles Me encantaron Como para poner dos ¿Verdad? ¿Qué precio tendrán Estos ángeles? A ver Que no le veo el precio En ningún lado Y estos O sea Estos chiquititos Valen 29 19 Están bien bonitos Vienen de todo tipo De decoraciones Yo ando buscando Caribello Es algo así Pero más bien Como en blanco Y con brilli Brilli Así que Vamos a ver aquí Pues que me encuentro Miren la cantidad De luces Que hay Acá Esto es enorme Y bueno Pues A la hora de comprar luces Hay que ver bien Y a mí siempre me gusta Pues probar las luces Y para que tengan una idea De cuánto te puede costar Las luces Independientemente Del árbol que tengas Ahí pues Estamos con los precios Como dice mi amigo Chema Del canal Chema Y para todas las Mari precios Porque mira Que nos encanta Saber todo lo de los precios Esta me puede servir Y para los que están Preocupados por el nacimiento Miren Qué bonita Están esas figuras De María José Y el Niñito Jesús Ese Pues me parece muy bueno 99 dólares La verdad Para lo grande que está Me parece bien ¿Qué creen ustedes? Caribeos Y antes de irnos A Walmart Que es uno de los De las tiendas Que tiene Una de las mayores Cantidades de colecciones De Navidad O sea De adornos de Navidad Con precios accesibles Con precios accesibles No vinimos a Flamingo Plaza Porque estoy en Jaya Lía Pero la culpa no es mía Y Flamingo Plaza Los que me ven Y los que están suscritos A este canal Saben que yo adoro Flamingo Plaza Porque esto es un lugar De tiendas De segunda mano Así que Una de las opciones Que usted tiene Para celebrar la Navidad También es buscar Adornos de segunda mano Vamos a ver Qué tan difícil Son de conseguir Porque para esta fecha Esto es opción De mucha gente Mira hay un árbol Y este árbol Cuánto vale 69 No Si 69 dólares Caribeos En esta parte de aquí Ponen cantidad De adornos de Navidad Y no son para nada caros En esta tienda De segunda mano Rojo, blanco y azul Que está ubicada En Flamingo Plaza Pueden encontrarse Algunas cositas Y un dato curioso Miren como hay Arbolitos aquí Miren el precio Y un dato curioso Es que Los adornos de Navidad Es mejor comprarlos Fuera de temporada Para que les salga Más barata la Navidad Porque esto Cada vez se está poniendo Más caro Y aquí llegamos A Walmart Caribeos Que es uno de los lugares Que más me gustan a mí Para la selección de Navidad Para tomar ideas Para En fin Hacer el arbolito Del color Que lo quieras Con el estilo Que lo quieras A mi entender Miren aquí Y las casitas De jengibre De las que les estaba Hablando al inicio De este video Este año No voy a comprar Nunca las he comprado Quizás el próximo Lo haga Para vivir La experiencia Pero este año Pues voy a pasar Con esa tradición Navideña Así está Walmart Así están los estantes Vamos a ver Donde está la parte De la Navidad Ellos casi siempre Destinan todo Un lugar Grande Para lo que es Las decoraciones Los árboles Y todo Como mismo Hacen con Halloween Así lo hacen Con la Navidad Por aquí Estoy media perdida Caribeños No veo Que haya Pues un lugar Así Lo veo Como que todo Bien regado Este Walmart Particular Está súper Regado Todo A ver esto Ay este pollo Para mi perro Digo no es un pollo Es un pavo real En fin Ah miren aquí Está el Merry Christmas Está por aquí Un poco vacío Me he dado cuenta Que los empleados De Walmart Creo que De este en específico Les cogió Un poco tarde A la hora De organizar Los adornos Porque Los veo Revolviendo cosas De un lado a otro Aquí hay para todos Los precios Para todos los estilos Que les parece No es menos cierto Que la Navidad Es muy bonita Caribeños Pero es un gasto De dinero Lo bueno es que Aquí hay para todos Los precios Pero siempre Es un gasto De dinero En dependencia De el tamaño De la familia De ustedes Si hay niños Si no hay Siempre tienen que pensar En la ropa Que se van a poner Ese día En los adornos De Navidad En el árbol En la comida En los regalos Son muchas cosas Para pensar Y muchas cosas En que gastar El dinero Y también Programarse Si ese día Van a trabajar O no van a trabajar Hay personas Que les toca trabajar Y siempre Es un gasto Adicional Lo importante Que es lo que siempre Digo Es que en este país Hay para todos Los bolsillos Pero siempre Se gasta Mucho dinero No 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 ¡Ay, caribellos! Ya es otro día, el día de ayer ya pasó, es otro día, es al día siguiente. Porque, caribellos, una de las cosas que hay que tener en cuenta cuando uno va a hacer las decoraciones de Navidad es que puede tomarte más de un día o un día completo, si quieres que te salga el trabajo, pues realmente bien, 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 bien. A mí me encanta la decoración, los que me siguen por Instagram saben que yo tengo una segunda cuenta y bueno, por si no lo sabes, por aquí te la dejo, una cuenta de decoraciones, porque una de las cosas a las que yo me dedico además de YouTube y además de otra cosa que es mi trabajo principal, que ya pronto se enterará en este canal a qué me dedico, es hacer decoraciones, así que por ahí me pueden mandar un DM y me pueden contratar para la decoración si te gustó este árbol de Navidad mío que te voy a enseñar con, la verdad, mucho tiempo, mucha paciencia pero si tú odias la decoración y tú no te gusta pasarte uno o dos días en eso, pues me puedes contratar a mí también a través de esta cuenta y bueno, ayer en rojo, blanco y azul conseguimos muchas cosas conseguimos pues este ángel que ven aquí, que ahora se lo voy a enseñar más detenidamente por 10 dólares, la verdad me parece que pues está buenísimo el precio y miren qué maravilla de cuadros conseguí me encantaron esos dos cuadros, estaban en 50% de descuento así que los dos me salieron en 6 dólares, qué les parece están casi nuevos, así que las tiendas de segunda mano son una buena opción como siempre se los digo y yo la verdad para hacerles este vídeo ni me maquillé ni nada porque les mentiría si les dijera que me siento bien porque la verdad que esto lleva tiempo tengo hasta dolor de cabeza, cuando se acabe este vídeo me voy a hacer un cafecito y bueno, ya vieron los precios de las cosas de Navidad y ahora les voy a enseñar mi árbol miren qué bonito, me encantó cómo me quedó este año yo quería hacerlo de esos colores y bueno, obviamente no le puse nada en la parte de abajo por mi perro no quiero que me agarre nada y bueno, pues la verdad estoy bastante conforme con el trabajo que hice me gustó cómo quedó, era básicamente lo que tenía en mente y bueno, también pues parte de la decoración de la casa aquellos almohadones los conseguí caribellos en rojo, blanco y azul también tienen una buenísima calidad y me salieron los dos por 10 dólares ¿qué les parece? y me pegan con la sábana de esta camita que tengo aquí en la casa entonces miren este rincón ¡qué maravilla! ese es el ángel que les comenté está bueno, es de cerámica y va acompañado de este nacimiento que miren qué bonito viene con unas velas pues son... no son naturales pero la verdad como si lo fueran, ¿verdad? están bien buenas me encanta mi nacimiento esto también se compró en rojo, blanco y azul la tienda de segunda mano por 5 dólares y estas velas también las pueden conseguir estas sí son... a mí me encantan las velas estas sí las pueden conseguir también en rojo, blanco y azul me conseguí para la foto de mi papá me conseguí este marco también en su caja y miren los vasos que me conseguí que pegan y todo con mi decoración caribello estoy muy contenta estos vasitos en rojo, blanco y azul pero bueno hay la superstición de que uno debe siempre poner algo nuevo en la decoración de Navidad así que en mi árbol lo nuevo que hay son estos lazos de Walmart como siempre les digo Walmart es una de las tiendas que más cosas tiene de Navidad y estos lazos los hice yo y pues me los conseguí en Walmart y también conseguí unas guirnaldas que son nuevas el árbol en sí es de la Navidad pasada y ya vieron los precios de los árboles ya vieron los precios de las guirnaldas las bombas y en fin así que saquen ustedes sus propias conclusiones de lo que le puede costar una Navidad hay para todos los precios como siempre les digo en todos los videos depende de su bolsillo lo más importante es con quien usted lo pase que usted viva el espíritu navideño y también lo más importante que pues que le des like a este video y que te suscribas al canal si no lo has hecho así que nos vemos en el próximo y como siempre les digo al final de cada video no dejes de soñar despierto Bye Un bolero en la noche canta mi corazón un bolero en la noche fiel expresión de las angustias de mi pasión un bolero en la noche un bolero en la noche canta mi corazón un bolero en la noche fiel expresión de las angustias de mi pasión un bolero en la noche ¡Gracias! Gracias.